La hija de Camilo no tiene rostro en las redes sociales. La famosa pareja Camilo y Evaluna son dos personalidades del mundo de la industria que han tenido popularidad no solo debido a la transparencia que muestran como pareja, sino por el gran talento que ambas celebridades tienen dentro de la música. Después de que dieran a conocer la noticia de que se convertirían en padres, las redes estallaron con comentarios muy positivos, pues Índigo es la bebé más afortunada por tener a dos padres llenos de talento y mucho amor. Fue así como Índigo se convirtió en la niña más querida y esperada de la industria musical. Sin embargo, después de casi más de siete meses del nacimiento de la pequeña, muchos fanáticos se preguntan por qué aún no hay fotos de ella en las redes sociales de sus padres. Cabe mencionar que hasta el momento, la exitosa vida de ambos artistas ha ido creciendo de manera radical, por lo cual les es difícil mantener una vida privada, pues constantemente son invadidos por los medios de comunicación, quienes en algunas ocasiones han creado chismes y rumores sobre ellos. Fue así como el colombiano Camilo confesó en una entrevista la razón por la que no quiere que esté el rostro de su hija en internet, pues acordó con su pareja Evaluna que Índigo por ahora no estará en el mundo de la fama. El artista expresó que prefiere mantener y respetar la privacidad de su pequeña, ya que ellos conocen cómo es estar en el ojo público y que tu cara se encuentre en todas partes, pues la popular pareja quiere evitar que su hija pase por esto a su corta edad. Sin embargo, el intérprete de vida de Rico también aseguró que esto no será para siempre, y en algún futuro esto podría cambiar cuando su hija sea capaz de tomar sus propias decisiones en cuanto a si quiere ser o no una figura pública. Continuó mencionando que él y Evaluna son dos personalidades influyentes en este mundo poco privado, pues ellos así lo han decidido. Además, continuó mencionando que la intimidad es algo muy importante, de tal manera que se esperarán hasta que Índigo tenga la madurez suficiente para decidir si quiere ser expuesta ante las cámaras y cuando su pequeña lo decida, Camilo y Evaluna estarán apoyándola en todo momento. Por ahora, esta ha sido la razón por la que aún no conocemos a Índigo, sin embargo, sabemos que es hermosa igual que sus padres, de tal manera que muchos de los seguidores esperan con ansias conocer el rostro de la pequeña. Les deseamos mucho éxito a esta hermosa familia que sin duda muy pronto nos regalarán éxitos musicales gracias a la nueva etapa que están viviendo junto a su hija, quien ha llegado a darle más amor al talento de ambos artistas. ¿Crees que en un futuro sea Índigo quien os esté deleitando con nueva música como sus padres? En todas partes, ponte exa.